La mano, la mano, venga que no se la haya quebrada. ¿En qué momento fue? Ayúdela a salir, ¿qué? ¡Qué miedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, bebé! ¿Y mi pie? ¿El pie también? No, es que mi cuerpo se dio contra él. ¡Ay! ¡Me tiraron bien! ¡Ay, usted por no dejarse caer, la soltó! La soltó a la niña. ¡Ay! Es que la mamá, ¿por qué no la tiraron, la soltó? ¡Ay, mira! ¡Ay, no! No, no me dieron la cabeza, porque eso si hubiera lo que... Porque a mi papá no la va a usar. No, menos mal que es gordita, que resiste. No, es que me dio la cabeza. Sí, soy de contra de eso. ¡Mike, guía, bebé! ¡Ay, pero...! ¡Ay, mami! ¡Siquiera no se dejó caer! ¡Quitos el saquete! ¡Yo sé! ¡Qué eso está lleno! ¡Quitesela! 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 ¡No puedo, amor! Porque se me abrió otra vez la herida. ¡Ah, verdad! ¡A Mike, a Mike, a Mike! ¡Mai, a Mike! ¡Mai, venga! ¡Mai, venga! ¡Mai, venga! ¡No, es que él se va a sentar acá y entre todos los cargamos! ¡Ah! ¡Ah, quítate, venga! ¡Míntalo! ¡Hágale, a ver! ¡Míntate, sienta! ¡Tío, cuidado! ¡No se va a sentir aquí! ¡Esto de sí está nuevo! Bueno, entre todos los cargamos. Yo me hago aquí atrás, aquí atrás. ¡Ay, sí! ¡Tocan la cinta! ¡Dónde te nos tiró a todos! ¡Qué conoce! ¡Eso, pecado! ¡Háganlo! ¡Háganlo! ¡Ahí va bien! ¡Ahí va bien! ¡No tienes el poquito! ¡Vácelo! 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 ¡Sí! ¡Eso es dispensa! ¡Eso es capaz de tirar el carro! ¡La hernia! ¡La hernia! ¡Ah! ¡Arraigate! ¡Ahí fue madre! ¡Luchamos y nos fuimos...utelamos 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6... ...y nos vimos capaces... ...donde dos colaboren... ¡Dónde los colaboren! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ahí, no... ¡Ahí, nos fuimos capaces! Vamos frente a ver las lucecitas de aquí, mire... ¡Hombre! Lo tené un peor. ¡Ay! ¿Cómo le fue?